En la Unión Europea nos hemos preocupado mucho del establecimiento de estructuras o formatos jurídicos que permitieran trabajar a las instituciones públicas, a los estados, a los gobiernos, a las administraciones regionales y locales y por arriba hemos llegado hasta un estatuto europeo de los partidos políticos. Por abajo, la creación como idea política de un demos europeo se cimenta en la idea de ciudadano, derechos de cada ciudadano por ser ciudadanos europeos. Pero en medio de esa esfera pública de lo institucional y ese otro espacio de cada ciudadano, de la ciudadanía europea, hay un enorme espacio en el que aparentemente la Unión Europea no ha sido capaz de encontrar un formato jurídico que permita trabajar a escala europea. Y eso a pesar de los muchos intentos habidos y de la evidencia de la necesidad de contar con este tipo de estructura jurídica que permita trabajar por encima de las fronteras, los primeros intentos provienen de los años 80. Y está perfectamente identificado cuáles son las dificultades, lo han dicho los autores del estudio, lo ha dicho Serguéi. La dificultad para tener una caracterización común de este tipo de entidades, si vamos más allá de la mera expresión de que están entre el Estado y el mercado y su lógica no es la del interés o la del provecho. Pero no parece que seamos capaces, a partir de esa base común, de poner de acuerdo a regulaciones diferentes y a veces divergentes por los Estados miembros de este tipo de entidades. Y además hay otro obstáculo que este a mí me parece previsible, porque este sí es un obstáculo que ha encontrado la Unión Europea en otros muchos ámbitos. Y es algo que afecta mucho a la posición de los gobiernos de los Estados miembros, que es el tratamiento fiscal de las actividades por encima de las fronteras. Algo que los Estados ven como mínimo con algún grado de sospecha, porque va asociado seguramente a la impresión de que hay pérdida de recursos para la hacienda estatal. Y esa dificultad se traduce en unos procedimientos administrativos lentos y caros. Y el hecho de que no haya una estructura europea que dé cobertura a estas entidades se traduce en un gasto que seguramente nos podíamos ahorrar y en una falta de valor añadido, que sería más evidente si esas entidades no tuvieran que hacer ese gasto. Yo creo, por tanto, que no se trata solo de regular, que ya sería suficiente éxito, Serguéi, si lo conseguimos desde el Parlamento, proponer una regulación común europea del concepto de estas entidades, pero que el objetivo tiene que ser promover que estas entidades, teniendo esa fórmula jurídica más sencilla, trabajen por encima de las fronteras. No se trataría, en mi opinión, solo de regular lo que ya existe, sino regularlo de manera que provoque e incentive el trabajo y la creación de entidades de escala europea. Estamos en un momento muy preliminar del dosier. Yo confío mucho en la inteligencia política de Serguéi y desde nuestro grupo estamos en disposición de contribuir en todo lo que podamos a este objetivo, que es un objetivo, yo creo, muy transversal entre los grupos políticos de la Cámara. Nada más y muchas gracias. Gracias por ver el video.